Hola, acabas de llegar al campus universitario del Politécnico Gran Colombiano, sede de Medellín. Acompáñame. Juntos haremos un recorrido por las instalaciones de tu universidad. El camino empieza en el primer piso, donde encontrarás la cafetería y el área de descanso. Luego pasaremos por los torniquetes para encontrar el área de estudio. Junto a este está la zona de cómputo. Una vez estemos en la zona, podremos observar justo al frente el Salón de los Espejos. Y a nuestra izquierda encontraremos enfermería, baños y biblioteca. Desde aquí también podremos observar la papelería y la sala de profesores al final del pasillo. Pero espera, recuerda que al costado derecho del Salón de los Espejos están las escaleras, que nos llevarán a la planta superior, donde encontraremos el laboratorio de psicología, bienestar universitario, el mesanine, los salones del 101 al 106 y la sala VIP. Ven, acompáñame. Vamos al segundo piso. Junto a recepción encontraremos el ascensor. Al costado derecho encontraremos los baños, igual que en los demás pisos. También podemos encontrar dos salas de cómputo y los salones del 201 al 217. En el tercer piso tendremos acceso a dos salas de cómputo, al Salón Multipropósito y a las aulas del 301 al 317. En el cuarto piso podemos localizar los salones del 400 al 411, la sala MAC, los laboratorios de ingeniería y la sala de audiencia. Ya para finalizar, al costado derecho del campus encontraremos el Conflictorio Jurídico y el CSU, donde te ayudaremos con todas tus inquietudes acerca de tu carrera. Ok, eso ha sido todo. Bienvenido al Poli Medellín, tu segundo hogar de espera.